Música Y donde está donde es el pasico de la media Música Nacimos para ser diferente Real es Huáscar Música Seguro que estamos vibrando con mucha energía Porque casi no es que se siente todo lo que ustedes están sintiendo Estamos listos La juventud a tu casa, el barrio es lo ideal Con las heridas que siempre, que nos hagan suspirar Con las heridas que siempre, que debemos apoyar Luchemos por un mañana, mañana mejor Todos unidos bailemos el ritmo del caporal Para mostrarles tan lindo, política, por el final Que el carnaval de Bolívar también en el diálogo Música 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 Música